¡Hola a todos! Aquí va King Mercenary con un nuevo capítulo de The Last Day of Thierage. Bien, continuamos donde lo habíamos dejado. Estábamos ayudando a sitiar el campamento principal de Run, el cual ha estado bajo ataque hace un momento. Bueno, mientras se está sitiando esto, también se está sitiando este campamento. Aunque me parece que por aquí las huestes del enemigo se están haciendo mucho más fuertes. Posiblemente por la zona de Erolgoldur. Y bueno, veamos qué ocurre. El Rey, vean, sólo conté a esto. Este asedio se va a abandonar, eso está claro, por falta de tropas. Ahora entramos en... Bueno, sí, estamos cerca de Erolgoldur. Vigías enanos. Han llegado muy lejos. Pero... Estos asedios están yendo lentísimos. Y eso no es bueno. Nada bueno. Porque mi idea era acabar pronto esta video guía. Pero tampoco quiero acabarla de forma tan precipitada. Lo cierto es que en el momento en que... Tumbemos un pilar, el resto caerá por efecto dominó. Pero... Mientras esperamos a eso, es que la espera va a ser muy tediosa. Yo recuerdo lo que es que fue... En mi primera partida sitiar un campamento principal. Y todo cayó por efecto dominó. Cayó Run, cayó Erolgoldur. Cayó Moria. Bueno, no, 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 no. Cayó todo en un efecto dominó. Y me gustaría que aquí fuera lo mismo. Maestro Bursa. Creo que eso es de Gundabark. ¿Pero van a venir? Vale, sí. Vamos a hostigarles un poquito. Tienen huargos. Arqueros delante. Bueno. Creo que este es el... Sí, el Maestro Bursa. Ya. Ha caído el segundo. Bien. Tres muertos. Bien. Vamos, mis leales valientes, a avanzar. Buof. Te goals. ¡Gracias! Vamos a esperar a que estos teols mueran. Vamos. Bueno, aquí los estamos diezmando sin ninguna dificultad. Vamos, vamos. Bueno, los teols han muerto. Y bueno, ahorren de carga. Vamos. Vamos a matar al huargo. Vamos, matadlo. Matadlo. Bueno, estas escaramuzas no están dando ningún problema. Bueno, esto está siendo muy fácil. ¡Auch! Ahí a la hora de lleno. Tú no te me escapas, gordito. ¡Gordito! Vamos. Vamos. Vamos, mis valientes. Otro muerto. Vamos. 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 Vamos Ahora, otro muerto 38, bien Quiero a la mitad prácticamente Quiero a la mitad prácticamente No, por aquí no hay nada Cucu Ouch Oh, otro muerto Vamos Vamos Muerto todos Venga, muerte Vamos Bien, muerto Venga, matadlo Vale, el huargo bien muerto La verdad es que estas batallas ya estamos a un nivel que no tenemos dificultad Es culero mercantil muerto Nooo Me ha sonado como si se hubiera desconectado algo de la unidad USB Pero no tengo nada conectado Qué cosa más rara Bueno, victoria o no Aún queda batalla Aún queda batalla victoria Bueno, que eran 64 24 Bien, dos azaltos más y esto ya está... la batalla ya está acabada Bien, uno sin su jinete y otro sin su montura Bien No, Chef Yo no 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 maldito ala ese sonido no he visto muchas bajas de repente vamos vamos venga muerte a todos vamos a matar al huergo bien muerto no los arqueros no toros no toros carguen no solo los arqueros par 10 no 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 a ver ala muerto no 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 bueno vamos a ir directamente al grano nos vamos a dejar de sutilezas carga total vamos cargad mis valientes luego van a la primera y aquí el grueso del ejército está formado por mis teopas mis leales veteranos bien algunos no están veteranos pero bueno huervos vamos vamos no 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 Ven aquí, bonito. Te arreglaré esa carita con mi espada. Está resultando todo muy fácil por ahora, aunque lo que me está dando rabia es que mientras estamos combatiendo no se hace ya. Otro que muere y bueno, la batalla está acabada. Solo queda matar a los últimos. Hala, un huervo muerto. Aún quedan varios huervos. Quedan varios huervos sueltos, así que hay que eliminarlos. Quedan varios huervos. Bien, otro que muere del polvo. Calima. Venga ya, me van a hacer cargar para cuatro. No, carguen. La hemos liado. Vamos. Bueno, prácticamente es que no tenemos que hacer nada, simplemente esperar. Bueno, por fin acabará la batalla. No, no acabaron. No, no acabaron. No, a este ritmo esto no va a... no sé cuándo lo vamos a tomar. Me gustaría que fuese en el siguiente vídeo porque este... no lo es el próximo vídeo no va a dejar de hacer nada. No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada que hacer. Primera vez que veo... ¿Qué tal erupción le han hecho? Pasoto y vacilante. Eso me ha dejado empeado. Vamos a ejecutar a uno. Bueno, sí. Y cuisioneros. ¿Vosotros os quedáis aquí? Lo sé, las mazmorras de los elfos son las mejores. Antes hicimos una gran acumulación de carne seca. Bueno, por uno no me voy a arruinar. Bueno, yo creo que por ahora... Debemos avanzar a todo lo que podíamos avanzar. Bueno, a Zeole le están dando... Teas, teas, por reteas. Y tanto. Bueno, mejor lo vamos a ir dejando por aquí. Y ya continuaremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!